muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información de animalitos señores vamos con los animalitos del día domingo nosotros no grabamos los domingos señores pero hoy hicimos una excepción porque queremos nombrar los ganadores de ayer para que me escriban hoy y pasarle la información de mañana y pasarle la información del lunes ok le voy a pasar la misma información que yo le paso a mis afiliados así que hoy vamos con la información del día domingo 6 de agosto pero como ya estamos grabando para dar esta información aparte de eso le vamos a dar un regalito especial para los que quieran jugar mañana yo no recomiendo jugarlo domingo porque el domingo es algo difícil sin embargo vamos a jugar algo mañana los ganadores que pegaron ayer el 09 el último número que salió en loto activo fue maría aguilarte maría aguilarte Juan Carlos Padrón Humberto Becerra Carolina Piñango Carlos Mario Botras Simón Medina Julivet Marcano Miguel Garrido y Fran Rodríguez estos son los que yo detecté que pusieron 09 si se me tú y yo busco aquí si dieron el 09 en el tiempo reglamentario lo incluyo aparte de esto ok pero en hipótesis estos son los ganadores que le vamos a dar el premio los que no ganaron pendiente porque esta semana vamos a seguir rifando premios en metálico y en semanas de afiliación que sígueme para que ganes por aquí fíjense vamos con la pirámide para mañana mañana 6 de agosto se desprenden estos números y vamos a escoger los números de abajo de la punta 24 y 26 24 y 26 mañana los que se desprenden de la pirámide del día el robo para mañana esto es un robo señores el 22 camellos por ciento ayer les dije voy a insistir con el amor 8 pero voy a sacar el 11 y hoy salió el 11 dos veces dos veces pero pero le reventamos el 30 señores se los dije cuando les ayer le hablé de la numerología del día le dije 15 31 y 30 le dije el 30 señores para mí lo más frío donde vamos a poner la fuerza y salió dos veces 30 claro es bien temprano estoy grabando temprano porque quiero que este vídeo suba temprano hoy para que usted le dé tiempo de escribirme y empezar mañana a recibir la información de una vez ok porque si me escriben mañana no va a poder recibir la información de mañana por lo menos la del día porque aquí empezamos a trabajar a partir de las 11 del día en la oficina ok una vez que le dimos el robo ahora vamos al más caliente del día el numerito más caliente del día el 12 caballo 12 y el datazo especial del fantasma para hoy me mandó el 04 alacrán el alacrán el alacrán el datazo especial del fantasma hay muchos de que a veces me escriben y me dicen que tengo un problema y quiero que tomen esto como una reflexión señores por aquí aparte de darle información me gusta enseñarlo a que ustedes aprendan a jugar me dicen que tengo un problema tengo estoy perdiendo un dinero dame algo para salvar señores si ustedes tienen un problema económico no tienen suficiente plata y deben no jueguen señor no jueguen nada porque cuando uno juega como dice el dicho cuando se juega por necesidad se pierde por obligación entonces no dispongas de algo que no tiene para jugar el juego es con lo que uno le sobra si tú tienes un dinerito puedes agarrar ese dinerito que te está sobrando ahí a ver si lo de repente lo triplica o lo cuatruplica pero si no tienes no en 20 y menos en este juego de animalito que es un juego 100% azar aquí no somos brujos aquí yo no tengo un contacto dentro de las bancas aquí yo manejo información y estadística de la fecha del día eso es lo que nos hace ser muy preciso entonces ya sabes juega con inteligencia nos vemos mañana muchachos gracias por seguirnos y mañana arrancamos lunes con todo chao